¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el día de hoy vamos a hacer la última apertura de la caja kilovatio hasta que se acabe el Major. Porque, por supuesto, abriremos paquetes souvenir, así que ¡vamos al lío! No sé cuántas cajas he abierto ya de corazón buscando, como sabéis, el Kukri. De hecho, edición, por favor, ponlo en pantalla, será sumar todas las aperturas de cajas puestas. He hecho muy pocas aperturas en Twitch, así que será más o menos igual sumarle unas 30 o 40 cajas. En definitiva, chicos y chicas, última oportunidad para conseguir el Kukri antes de que empiece el Major. Que no sabéis las ganas que tengo de que empiece el Major, las ganas que tengo de traeros contenido para vosotros. Por supuesto, chicos y chicas, veréis el vídeo de los pronósticos. Ya he hablado con God, ya he hablado con Andrinos y te... Empezamos bien. ¡Joder! ¿Cómo vamos últimamente? Madre mía, entre las aperturas de Kidropi ya estás, la cosa está bastante tiesa. ¿Cómo te puedes quedar ahí una K? Que nos habría salvado básicamente la apertura, chicos y chicas. Porque, si no me equivoco, en esta apertura hay más de 250 euros, sin lugar a dudas. ¡Gracias! 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 En definitiva, chicos y chicas, ¿qué contenido vamos a hacer en el Major? Lo primero, los pronósticos, también quiero comentaros una cosa porque está... Yo pienso que mal hecho por parte de Valve. O sea, básicamente el 21 es cuando acaba, si no me equivoco, el primer stage. Y al día siguiente ya empieza el nuevo y es como... ¿Cuándo cojones hubo los pronósticos? La misma noche, la mañana... Mañana es una barbaridad, no sé cómo hacerlo. Simplemente mirar el primer día pronóstico y estar atento a lo que os siga. Porque, chicos y chicas, como digo, la cosa está complicada. Han puesto los días súper pegados. Según he estado viendo en la chat, le tuve sin un día de descanso. Por lo tanto, presumiblemente, mira, me toca al menos la USP en estado de minimal warning. Ni tan mal. Pero, como digo, presumiblemente habrá que hacerlo súper ruseado. A no ser que, por cierto, ese vídeo lo estoy grabando a día lunes, ¿vale? A no ser que Valve haga un nuevo sistema en el cual haya que poner todo al principio. Y ya estaríamos hablando de una cosa totalmente distinta. Pero eso me preocupa. A priori me preocupa. Y bueno, por supuesto, abriremos las cápsulas, chicos y chicas, buscando las mejores pegatinas de Movistar Coin. Buscando las pegatinas de los mejores jugadores del mundo. Veremos cuáles son las más codiciadas. Veremos cuáles son las mejores firmas. Veremos las combinaciones que se pueden hacer con todas ellas. Así que habrá un contenido muy, muy top también junto a las pegatinas. También espero de corazón que añadan cositas como parches. ¡Uy, la Zeus! ¡Qué bien! ¡Vamos a ver el estado! Fierta este chaval. 0, 18. Menos dos rositas. Joder, ¿es que era esta caja? Me toca rositas. Me toca rojas. Se ha pasado de laca, pero bueno. Lo que no me toca es el puto dorado. Por favor, Valve. No sé cuántas cajas se ha abierto. La gente ya. Los cucris. Lo tratan como un cuchillo del pasado. Ya a nadie le importa si tienes un cucri o no. Y yo aquí rezando por tener uno. Black, pero lo puedes comprar. Pero pierde la gracia. Qué sé yo. O a lo mejor nos puede tocar un cucri de la hostia y no gastar tanto dinero. Aunque bueno, si echamos balance de lo que me he gastado en cajas. Pero esta caja no me ha salido tan mal. O sea, con el AWP, esta otra Factory New y un montonazo de cosas no me ha salido nada, nada mal desde mi punto de vista. Pero bueno, ¿qué más cositas, chicos y chicas? Vamos a traer, por supuesto, aperturas de paquetes souvenir. Hablaré de las probabilidades que hay. Hablaré de cuáles son los mejores paquetes souvenir. Hablaré también del tema inversión si os interesa. Pero habrá aperturas de mínimo 100, 150 paquetes souvenir. Es como siempre, chicos y chicas. Depende del contenido que os gusten, me lo decís. Lo veré en reproducciones, lo veré en like, lo veré en comentarios, por supuesto. Pero la idea, chicos y chicas, es traeros esos tres contenidos. También, por supuesto, lo haré cuando acabe cada stage. Traeros las mejores jugadas, los fail, momentos graciosos. Para que no os perdáis nada del Major. Así que ya sabéis, habrá todo el contenido. Ya te gustan las aperturas, ya te gustan los stickers, el competitivo, las predicciones, lo que sea. Todo estará en este canal. Espero de corazón que os guste muchísimo. Como sabéis, estoy en Madrid por el tema de la Máster de Madrid. Dependiendo de cómo se den las cosas, podría ir a Copenhague. Espero de corazón que Movistar hoy lo consiga. Como digo, lo estoy grabando el lunes. Movistar hoy justo ha perdido dos partidos hipertochos. La verdad es que ha sido una putada, tío. Porque el primer partido lo teníamos súper, súper encaminado contra Apex y se nos ha torcido. Y el segundo contra V8. Hemos empezado también de puta madre en el Anubis y se nos ha torcido. La verdad es que ha sido un día en el cual no ha salido nada. Aparte nos toca contra Sok, que es un equipo que se ha clasificado a la Blast Spring. La verdad es que han hecho un recorrido sensacional. Y el primer día ya voy con pies a plomo. Pero como siempre voy a confiar en el equipo. También os tengo que decir si tengo derechos o no. Os lo iré comentando a medida que avance la semana. Están pedidos para que lo demos tanto Ibai, Sergio Ferra, yo y Zenium, ¿vale? Así que nada, espero de corazón poder retransmitir todos los partidos del equipo. Como digo, no sé si lo haré desde casa de mis padres. No sé si lo haré desde las oficinas de Movistar Coy. Pero quiero retransmitir todos los partidos del equipo. Y apoyarles al máximo, chicos y chicas. También estará el tema de las cápsulas. Cuáles son las mejores pegatinas. Cuándo comprarlas, etcétera, etcétera. Que eso os lo adelantaré en el vídeo. Bueno, chicos, estamos ya en las tres cuartas partes de la apertura. De momento no está habiendo nada de suerte. Las cajas pasan y pasan. Y también las azules, por Dios y la Virgen. El Kukri, no sé si a vosotros os hace ilusión o no. La verdad, yo personalmente creo que es un cuchillo que tiene de salida una de las mejores animaciones del juego. A la hora de sacar el cuchillo, pienso que es de lo mejorcito que hay. Pienso que las skins de esta caja no acompañan. A ver si hacen algo, tío, en los paquetes souvenir. Es que ojalá. Imaginéis que remodelan todos los paquetes souvenir. Me descojono. El resto subiría una barbaridad. Que llegue Valve y diga, mira, va a haber un dorado en los paquetes souvenir. Que sean unos guantes o algo así. La fumada que me estoy metiendo es histórica. Pero supongo que cuando actualicen el juego se sabrá todo por la base de datos. Así que estaremos muy atentos. Yo si hay algún cliqueo, alguna filtración, también nos lo subiré. Da igual que esté en Madrid haciendo otras cosas, chavales. Yo, el vídeo diario, lo vais a tener sí o sí. Y además, alrededor del Major, todo lo que haya de relevancia, os lo traeré. Acaba de pasar una WP, por favor. Solo pido. Vale, me quedan 10 cajitas. A ver si me da el dinero, la verdad. Yo creo que lo he calculado bien. 23 con 50 y tengo 35, gracias a Dios. Últimas 10 cajas. Qué lo va, tío, chicos y chicas. Buscando el Kukri. Ya me encomiendo a las últimas 10. Estoy gafado, la verdad. Bueno, al menos ahí tenemos la Waki Havara. Ahora la vamos a ver. Que se me olvidó deciros que la saqué el otro día de Keydrop. La verdad es que la skin de Keydrop... Ojito, me ha tocado una M4-1. Es el loto negro en estado de algo desgastado. Que lo que iba a decir... Bueno, también os puedo enseñar la Fire Serpent. De hecho, todas las skins que estoy sacando de Keydrop, desgraciadamente, me están saliendo a 0,69. Porque evidentemente es el Fluad más alto y le saldrá más barata a la página. Así que nada. Ahora a ver el estado. El Aki Havara. Creo que el desgaste personalmente se notaba. Bueno, otro Zeus. Oye, 4 rosas. Es lo que os digo, que he tenido mucha peor suerte en otras cajas. Es una caja que me responde, pero no con el... Joder, es que el dorado, tío, hace que no lo veo. O sea, no veo un dorado desde noviembre, ¿no? O sea, noviembre, diciembre, enero, febrero... Y ya va a ser 5 meses. Madre mía. No sé cuántas cajas habré abierto sin cuchillo. Yo me atrevería a decir que... Joder. Si voy a más de 200 por mes... Y hace 4 meses, pues 800 me sale la media. Como mínimo, entonces 800 y 1000. Lo que me pasa el puñetero acá. En todas las putas cajas también está siendo un poquito de película. Venga, va, chicos. Venga, va. Vas a confiar. La ley de atracción, como dice la peña, ¿no? Venga, ley de atracción. Un cuchillito. Venga, va. Dame una alegría. Pues no, me da un azul. Y esta, chicos y chicas, se da la última caja. Y, por lo tanto, la despedida. Hasta que acabe el Major no voy a abrir ninguna caja más kilovatio. Y espero, de corazón, que baje mucho de precio. Vamos a ver en la hoja que jabará. Vamos a ver el estado. Vamos a ver si tiene alguna muesca. Bueno, por aquí podemos ver un pequeño desgaste. También en la empuñadura. Es lo que os decía. Este arma, tío, en desgaste sí se nota, ¿eh? Se notan cositas por aquí. Es una lástima. Fijaros en el estado 0069. Luego tenemos la Fire Serpent, que sin lugar a dudas se debería notar bastante menos el desgaste. En esta, como veis, apenas se aprecia si es una Factory New 0001 a una 0069. En fin, lo he intentado. No es posible. Veremos si en los paquetes subvenir tenemos más suerte. Como siempre, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero que hayáis disfrutado. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.